3, 2, 1, tiempo! Diablo loco, yo estoy harto ya de pegarle a Chandler o Cuerno contigo, yo estoy harto! Y ese beso J.Y.B.A. que tú tienes por ahí! El hermano no se confía! Esto es un cuero del diablo! Dile que yo no estoy contigo! Oye lo que yo te voy a decir! Hay algo que yo lo publique aquí! Hay algo que yo te voy a decir! Y sin duda, para que se acabe todo, estoy enamorado de ti! Ahora oye lo que yo te voy a decir! Es verdad, tú eres bonito, pero él lo tiene grande y tú tienes el huevo chiquito! Estoy en el momento! No te voy a decir por eso que yo me concentro! Con la mujer que te digo estoy contento! Yo lo tengo grande, pero a ti ya te bote por tratamiento! Quieres aparecer en esta página de Freestyle! Contáltanos! ¿Qué hay que hacer? Ahí está el número! Enviando tu video Freestyle! Yo estoy suscrito en la página de la cine en el aire! Y me roba la botella! Freestyle! No quiero... 3, 2, 1! Tiempo! Diablo loco! Yo estoy harto ya de pegarle a Chandler lo Cuerno contigo! Yo estoy harto solas! ¿Qué pasó? Bro, pero y que es lo que tu quieres que yo hagas, mornita zorra? Y que es lo que tu me estas diciendo! No lo perdas, que yo hay una vaina rara por ahí! Y yo no estaba hablando de esto papi! ¿Y de quién era que tu estabas hablando? no me está perdiendo y ese beso que te tiene por ahí no, explícame no, explícame no, no, no tú eres mi hermano explícame espérate, espérate tú eres mi hermano si nosotros dos amanecimos estar juntos con mujeres es que en el mano no se confía es con cuero del diablo porque la bien oye en la calle oye lo que yo te voy a decir hay algo que yo no te explique aquí hay algo que yo te voy a decir y sin duda para que se acabe todo estoy enamorado de ti ahora oye lo que yo te voy a decir es verdad tú eres bonito pero él no tiene grande y tú tienes el huevo chiquito estoy en el momento ya te voy a decir por eso que yo me concentro por la mujer que te digo estoy concentro yo lo tengo grande pero a ti ya te bote por tratamiento claro que ella es una zorra claro ella es una zorra ella es mamá pila de huevo loco y a mí no me cobran ay yo no te cobran ay pero mira ahora está hablando lo que me diste el cotorra y yo te dije que lo que es que tú te quieres chiquito que yo no te voy a dejar el tique por chander maldita zorra me viste a mi marido perra pila de cotorra maldita bandida con orreosa una maldita buena leprosa maldita bandida y contigo no lo puedo decir al pelo porque es que tú me fue pegacida yo quiero una mujer segura siga rapando con Melvin la cura Melvin la cura pero a veces iban conmigo dije que por una mollejita de fritura mollejita de fritura y tú que te lo metías toda la noche por lo siento dile la pura es veroso la pura y yo la verdad y por qué estuvo alante de él me voy a chivatear yo que le dije que no estaba contigo me voy a venir con él yo no quiero hijo contigo no quiero hijo contigo oigan lo que le digo oigan lo que le digo ya que estamos rodeados de gente chander cásate conmigo en 3, 2, 1 tiempo pero tú eres una gonsella mera tú también tú te voy a llevar para las estrellas ella es una mujer muy bella te ha quillao maldita zorra porque te bote por ella espérate que a él no se le hace pillo cualquiera que lo ve chiquito vele un bonitillo yo la nueve la reatrillo y si que yo haría si te pongo atrás y a ella le regalo un anillo tú le vas a regalar un anillo te voy a decir una vaina pero sencillo tú sabes bien lo que me aquello que lo tenías grande y tú de chiquito te ves el pantaloncillo te voy a explicar la verdad oye que lo que soy el moreno del guasá pero esta es la realidad le diste el anillo fallate para el guayo soy yo que con ella me voy a calzar oye lo que pasó y me montaron y la gente me criticaron pati vámonos que el que se está lloando en un camaro corra pero tú no ves que a ti te están matando ay tío es que lo que tú dices es que tú tienes unos reas por estar sin ganas escucha lo que te digo me lo regalan solo hay un anillo se lo pongo a ti pero pero tranquilo cacha de pitola de bolita cualquiera que te ve ser y blanca cree que tú eres riquita cree que tú eres riquita y cuando le fui a hablar el culo una lombriz ella no es ningún camaro mentira tú andas a montar es un honda acor ella no es ningún camaro es un honda acor porque la tipa está honda y para el combo entonces dale mira oye que lo mía soy yo que me toca chiquiara mira tú se ve muy bien mrdita leprosa tú sabes bien él te puede regalar rosa pero no te va a dar el toto y es lo que te va a perder así al profundo oye a la que tu mamá se quede calma esa sin tona que se engata por vaina de recargo ella tiene pela a la nalga venga que yo me voy a dar el culo así hace una caquilla con la barra me estoy matando ahí quien te perdone yo te lo iba a meter y en el culo del culo me amarraron los cordones me amarraron los cordones me amarraron los cordones y en el culo de este hay un ayuntamiento y hay pila de ratones pila de ratones maldita zorra después que dijiste maldito perro que me iba a dar cotorra me iba a dar huevo que me iba a dar cangorra me voy a hacer leviana me voy yo con estas pero mira uno tiene placeres tomando anillo ahora casense ustedes yo te soy sincero yo y el vila tenemos el carro parqueado par de bebida y nos fuimos con dos huevos te voy a que se quede carva mas que tu vicio yo tengo nalga tengo nalga no se lo puedo poner en anillo a la niña yo te lo voy a poner en la carga tu se ve bien parque me tripa esta nalguita que tienes que la tienen de portarte te echa feo maldita zorra maldita perra este culo con los huevos miga diga que ella diga que si diga que el maricón diga que ella da la nalga diga que uco e udi algo que valga diga que ella da la nalga se lo dio a danilo y a todo el gobierno que esta aceptado a sergio valga te voy a decir que el caballo no soy un cotro pero a ti maldita perra el diablo te voy a partir el rotro claro te voy a partir el rotro por mas que tu luchilaquero sea ella ustedes no van a volver con nosotros chuchu me voy a repre el rotro pero yo no quiero que me rompe el rotro yo no quiero que me rompe el rotro yo no quiero que me rompe el toto masaroso huevo venio este huevo era bueno pero estaba de uno tri que no diga que no que a chandela a ti te gusta esa ñema estaban viendo el sistema que yo te metí ahí que mi mario tuve una novia ahí donde es que esta chema ahhh 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 3 2 1 tiempo 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 11 11 12 12 12 13 15 12 12 15 15 16 15 16 15 16 18 18 19 20 19 19 20 20 para que se acabe todo y estemos felices, yo me voy a quitar la correa. Chande, ahora quítatela tú para que ellos te creen. Mira, aqueroso, te voy a parar en atención. Tú no eres más loco que yo, yo no soy un palomón. Tú se ve muy bien, métemelo con condón. Como tú eres más loco que yo, me voy a bajar el pantalón. El pantalón. Pero yo te explico que por eso que yo estoy burlado. Oye, él me dice que me quite la correa. No, no ando en esos relajos, siempre vengo preparado. Me voy a bajar el pantalón porque yo noto que el huevo lo tienes parado. Al lado. Ay, si tú me lo quieres meter, espérese un momento, espérese a su lado. Ah, no, no es que espérese a su lado, es que yo te lo iba a meter. El huevo no empujó porque los pueblos desgraciados. Porque los pueblos desgraciados se lo iba a meter a Austin y los pueblos no me dejaron porque lo dejan atrabancado. Ay, no. No diga esto. Yo te bote porque tú no me daba pa'l de peso. Mire, maldito bugarrón. Como un tipo singa y no le das una tipa ni para el salón. Yo te voy a mandar pa'l norte, pa' singaerte a ti, te voy a explicar, te voy a mandar pa'l norte. Te digo que hay que buscar pa' singaerte, está tan ancha que pa' tú hacer algo tienes que buscar un huevo con turbina y con resorte. Con resorte, pa' tú maté a esta perra en el culo tan ancho que el huevo tiene que tener pasaporte. Tiene que tener pasaporte y tener contacto allá con un pico y nos metió en el polo norte. Chandel te lo metió y tu culo di que que tenía un rezoi. Dique que estaba, di que, Erika. For the mistake, America. Yo soy la más fuera de la zona. Este huevo de chandel es como resona, nunca abandona. Siempre está al lado mío. Cada vez que me lo metes, me siento el culo, me lo deja dolido. Dolido, pero mira, me llevo de los placeres. No te mato porque mira, no se me han montado los seres. Mi huevo tiene superpoderes, pero tú estás jodido. Eso no es tuyo, mamá huevo. Eso es el de las mujeres. No lo quieras. No lo quieras. No lo quieras. Deje pues maldito para el diablo, Buenas Rameras. Buenas Rameras. Un hombre que le daba químicos y que por dos montan a Panamera. Vamos a ponerle la panera. Espérate tú, síganme conmigo porque me regalaste una cartera. Me regalaste una cartera y este que me lo metió y el gallito del culo me lo dojo para afuera. Este loco, es no Palamón. Él quería metérmelo al pelo pero vi que es sin condón. ¿Te acuerdas de esto? En nuestra habitación. Me explotó el condón. ¿Qué es lo que ellas son? Dos zorras. Zorras. Tienen que dar con torras. Torras. Claro, con torras. Mamá huevo. Dejen de estar raspando por gorras. Por gorras. Cepillate por favor porque en la muera tú tienes... Mazamorras. Ah, si tienes mazamorras. No, 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 no. No es que mazamorras. No es que mazamorras. El que lo ve de noche el culo de ustedes les recomiendo que... Gorras. Gorras. Que corras. En el culo vete. No hay pelo. Lo que hay es gan... Gorras. En el culo dije que no hay gan gorras. Tú sabes muy bien, me gusta, me traten como zorra. Tú sabes muy bien como zorra. Lo que tú no dices es que en el huevo tu mente te pegó mazamorras. Mazamorras. Pero tú no te buscas. ¿Qué es lo que son estos? Cuero de la duerta. Entonces, ¿qué son? Protitutas. Entonces, ¿qué vienen siendo? Protitutas. Entonces, pero la otra fue... Puta. Puta. Nosotros somos una puta. ¿Qué ven en el huevo del culo? Tienes mucha... Yuca. Tienes mucha yuca. No, esta vaina que se pone en las mujeres cuero de la noche. Peluca. 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 Los chandex. Estos están desnutridos. Y claro que me quito, me abrace. Eso es para que tú no me estés pegando cuernos. No, papi. No, papi. No, papi. No, papi. Corre. Oye, terminamos ahí. No estoy en mujeres. Después, yo también. Para no quemar ustedes. Oye, vamos para una cabaña con dos cueros ahora. Ustedes saben. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo rapeando freestyle. Dímelo rapeando freestyle. Dímelo rapeando freestyle. Güey, vamos tirarnos la foto de vaina ahora. ¡Gracias!